Alvarenga, rechazora, defensa de Martín, le des más pelota que está dentro del área, pasa al medio, más rebate, el arquero Hermosilla quedó rebote, goool, digno, goool Deportivo Luqueño, gol del chanchón, gol del equipo que pasa a ser el único puntero de la intermedia, digno González definió, pasó de todo dentro del área No la sacó un defensor de Martín, le des más, la asistencia fue de Alvarenga, también participó Fernández de la jugada, estaba atento, digno, aprovechó el rebote El portero la dejó corta y allí estaba digno dentro de la bechica, para mandarla adentro con pierna surda, primer grito a Uriazul Sobre el 34 del primer tiempo, estalla el sector de graderías en el que está la hinchada, fervorosa, la hinchada impaciente Que sueña con el rápido retorno a primera división, ponga en estadio, lugar, escenario, horario, día que quieran, no importa El hincha de Luqueño, allí va a estar presente, no defraudó una vez más, el equipo tampoco está defraudando por ahora Lo gana con gol de digno González, un gol, un pasito más, hacia el rápido retorno a la elite del fútbol paraguayo El pueblo a Uriazul sigue soñando, digno de surda y el primero, Luqueño, uno, Martín, le des más, cero Y termina aprovechando el error del rival, el conjunto del esportivo Luqueño Una pelota que realmente parecía no llevar mucho peligro, pero el que se termina complicando solo Es el central Gasparini de Martín Ledesma, una pija realmente increíble para el hombre del conjunto capiateño Termina aprovechando Juan Duñez, se mete entre los centrales, roba el esférico El pase al medio para digno González, este que define en primera instancia con pierna derecha Hermosilla le niega el gol, pero en el rebote ya prácticamente con el arco vacío Termina definiendo de surda y de esta manera pasa al frente el esportivo Luqueño Tiro libre para Martín Ledesma, veremos si le queda tiempo al equipo capiateño Va caballero, no, va más, dice el árbitro, es el final del partido Habrá fiestas de vuelta en la República de Luque El público uniazul dijo presente, el público uniazul dijo todo lo que tenía que hacer para estar de vuelta con su equipo Para apoyar al chanchón, el equipo no defraudó Ganó, ganó, de manera sufrida pero ganó, alcanzó la punta del torneo de la categoría intermedia A este torneo le quedan seis finales, esto será seguramente para el infarto Luqueño dio un pasito más, su público estuvo presente, copó los sectores habilitados Su público no falló a la cita, Luqueño ganó por el gol de Edigno González El hincha, el sufrido hincha del chanchón, el que sí apoya, el que sí, va a la cancha en cada partido Porque anhela el rápido retorno, vuelve a disfrutar de un triunfo sufrido Pero eso es lo de menos, la intermedia es así, el gol de Edigno alcanzó Un pasito más y quedan seis batallas para volver a figurar entre los doce mejores equipos del fútbol paraguayo Lo ganó el chanchón que ha copado el erico galeano Resultado final en campeonato de la intermedia, fecha 24 Esportivo Luqueño 1 Martín Leves Masero